La Ibiza Media Maratón es una prueba deportiva que lleva ya muchísimos años haciéndose en la isla de Ibiza y poquito a poco va teniendo su posicionamiento dentro de lo que son las medias maratones a nivel nacional y ya incluso a nivel internacional. Salimos de un pueblecito que es la población de San José a 180 metros de altura y tenemos la meta en la ciudad de Ibiza que está a nivel del mar lo cual quiere decir que tenemos un desnivel negativo y que los atletas lo agradecen mucho para poder superar sus marcas. Ibiza, yo creo que tiene todos los ingredientes para correr, para perderse por lo que es la isla, sus calas, su casco antiguo y sobre todo que los corredores pueden disfrutar de un buen fin de semana que este año es puente del 1 al 3 de mayo y que también pueden disfrutar de la carrera de 10 kilómetros, 10 kilómetros y media maratón. Poder recorrer los acantilados, ver esas calas, ver esas playas, esos atardeceres, el patrimonio de la humanidad verlo desde el punto de vista con unas zapatillas puestas son experiencias que al participante se le queda en la retina las transmite y les sorprende. Atletas que repiten, por algo repiten, lo cual quiere decir que es una experiencia muy grata para ellos sobre todo porque desconocen esa otra Ibiza. Tenemos una Ibiza que está más conocida por el turismo playa y el turismo ocio pero no por el deporte y esta media maratón que transcurre por estos parajes tan naturales es una cosa que ellos agradecen mucho así como la cortesía y la familiaridad que la organización les puede ofrecer. Ibiza siempre ha sido una cuna del deporte y de la gente que venía a entrenar y a la vez enamorado de su horografía. Es desconocido los caminos que tiene, la facilidad que hay para ir en bicicleta, para correr y la verdad es que desde el Ayuntamiento de Ibiza hacemos esfuerzos para apoyar este tipo de pruebas que para nosotros nos da un valor añadido. A todos aquellos que están todavía con las dudas de qué maratón hacer en el mes de mayo deberían de hacer Ibiza por tres cosas. Porque se puede coger muy rápido a nivel del mar, buena temperatura y sobre todo que se puede disfrutar de una isla tan bonita como es la isla de Ibiza.